Transformers Transformers Juguetes con vida Para ayudarse en su eterna batalla contra los malvados Decepticons Los Autobots crean una nueva clase de robots Los Dinobots Transformers son más de lo que ves Los Dinobots luchan Para destruir la fuerza Para hacer los Decepticons Transformers 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 Los Decepticons se están atacando Los Dinobots no se atraparan No se pueden vencer a los Dinobots Transformers de Higa Juguetes con Y mientras la batalla entre los Autobots Y los Decepticons continúa Megatron crea a los Triple Changers Los Decepticons más malvados de todos Transformers Y Triple Changer Blitzving se transforma De un tanque a un avión Y de un avión a un robot Transformers Ripple Changers, ahí vienen Los Autobots Nuevos Autobots Se unen a Optimus Pride Smokescreen Tracks Hoy Inferno Red Alert Y Grateful Transformers Mantelo que se Transformers 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 Los Decepticos Atacan Los Autobots los detendrán Transformers se venden por separado Transformers de Higa En el mundo de los Transformers Nada es como parece Estos son los Costocticons Seis malvados robots Que se convierten en un gigante mecánico Transformers Más de lo que ves Transformers Transformers No lo ven ¡Es Devastador! ¡Discos prácticos en uno! ¡Se venden por separado! ¡Devastador está atacando! Más de lo que ves Transformers de Higa ¡Discos a油! ¡Coniérrez! ¡Es Besar!